Autoridades hoy inspeccionaron las obras de ampliación de la avenida La Marina de Talcahuano que se enmarcan en un proyecto complementario de la conexión vial logística portuaria que el Ministerio de Obras Públicas licitará a fin de año. Con esta obra se busca conectar los principales puertos de la zona. La ampliación de la avenida La Marina de Talcahuano lleva más de un 10% de avance. Obras que se enmarcan en el desarrollo del proyecto de la ruta logístico portuaria que unirá el puerto de Coronel y San Vicente a través de un cuarto puente sobre el Bío Bío. Y la importancia de la avenida La Marina era un anhelo largamente esperado por la gente que va a favorecer a los transportistas, a los industriales de este sector, la actividad portuaria y principalmente a la gente que veía aquí un sector muy congestionado, peligroso. Según las estimaciones del Ministerio de Obras Públicas, más de 20.000 vehículos transitan a diario por este sector. El 30% de ellos corresponde a camiones de carga de la industria pesquera. La obra que comprende más de un kilómetro en los tramos de las avenidas La Marina, Almirante La Torre y Malaquías Concha, debería estar terminada a fines del segundo semestre de este año. Una estructura de pavimento como la que ustedes ven, de cercano a los 30 centímetros de espesor, es justamente para abordar esta sobrecarga que tienen los containers que llegan al puerto de San Vicente. Este proyecto permitirá descongestionar las calles céntricas de Talcahuano y que el transporte de carga circule por vías más expeditas. Mientras se desarrollan las obras, habrá cortes de tránsito y desvíos en el sector de las empresas pesqueras. Queremos que Talcahuano sea la ciudad-puerto más importante de Santiago al sur de Chile. Eso por un lado. Segundo, que efectivamente nuestra ciudad eleva los grados de competitividad que lo había perdido y por lo tanto con esto mejora eso. Esta conectividad va a traer seguramente mucho más carga a los puertos y con ello más empleo en nuestra ciudad que lo que estamos buscando. El trabajo que principalmente se hace hoy es la reparación del pavimento hormigón que presentaba un notable deterioro. Por otra parte, con estas obras se da el primer paso a la conexión de los principales puertos de la región.